EMERGENCIA SPD Power Rangers, SPD, Power Rangers al rescate Power Rangers, SPD, Power Rangers al rescate A tu lado están solenos que van Al universo salvar No importa el lugar, así lejos están Solamente llamar Fuerza espacial, Fuerza espacial, Fuerza espacial Superpatrulla atleta Go, 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 go Power Rangers go Power Rangers, SPD, Power Rangers al rescate Power Rangers, SPD Voz a suerte